No se ponía Déjame ¿Cuánto hay? Dos Toma Lo reventé Pero si ese se reventó Se hizo polvo Sabía que iba a pasar eso No quiero gastar municiones Porque después va a ser difícil Este juego tiene ese maldito problema De ahí vengo No sé por qué pensé que es Camino alternativo Pero si puedo pegar Con un golpe Desde aquí ¡No, no! ¿Se rectificó todo? ¡No! ¡No, mierda! Tienen que haber seguido Y no guardemos En ese caso Podría seguir ¡Vamos! ¡No! Aquí no era Por acá, por acá Déjame pasar ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Déjame pasar! ¡Ya, po! ¡No! 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 ¿Qué tengo que hacer? Aquí viene Porque escucho pasos ¡Tú! ¡Señor! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Gracias! ¿Puedo saludarle con un llave Con un llave en la casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué desapareció? ¿Y este hombre quién era? Bueno ¿Qué quiere entonces? Repito Estoy haciendo el personaje Mientras que está cargando Pero supongo que Esto que lo revienta Personas Bueno Y alienígenas ¿Qué? ¿Como un robot? Como lo estoy imaginando Munición ¡Ponche tu manga! ¡Qué te! ¡Ah! ¡Imbécil! Ven para acá Ponche tu manga Toma ¡Oh! ¡Uy! Esta pistola está Es poderosa ¿Qué se murió? ¿Eh? ¡Déjame! ¡Oh! ¡Se hizo polvo! ¿Me gusta esta llave? Esta es mi nueva palanca Aunque sea la llave inglesa Es poderosa Quita un montón Chao Ya siempre me mandé en la carga No sé por qué Me encontré Encontré que eso era algo Distinto ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Qué cuesta abrir esto! ¡Ah! Esto es para avanzar Ya entiendo Pero ¡Ah! ¡Me dejáis saltar! ¡Hombre! ¡Listo! ¡Polvo ese de ahí! Entonces ¿Cómo continuó? Ya Ya veo ¡Ay! ¡Ay! Mira que lento De avanzar esto De hecho Esto no es bueno Para un spin run ¿Verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Me quité cualquier vida! ¡Pero por qué! ¿Por qué este juego Me odia? ¡Qué tupare! ¡Déjame! ¡Pues está muerto! ¡Quita careta con la mira puesta! No No saca más munición De lo que ya tiene ¡Ah! ¡Qué lástima! Entonces ¡Uh! Espérate ¡No te apagamos Chichumaga! ¡Y te reviento! ¡No, no, no! Decía mentira ¡Eh! ¡Bastardo! ¡Oh! ¡Lo revente! ¡Lo reviento! ¡Literalmente! ¡Toma mierda! Supongo que Hacer esto Tengo que volver a A esto, ¿no? Digo que llegaste ya Y que me toque Ah, que dura ¿Cómo llegaste ahí? ¡Inquilibrado! Yo supongo que de aquí Saltando desde Esa parte A esa otra parte Veamos ¡Ah! Morí Chiquita No, ha empezado todo de nuevo ¿En serio, hombre? Eh... Ahí está Bien ¡No puedo! Salta ¡No! ¡Oh! Lo reventé en el aire Pero yo no quería No, esta no sirve ¡Oh! Reventado Te escucho Más pichos por ahí No, que salto De acá ¡Hola! Salta ¡Oh! Ese murió solo ¡Qué tonto! Es que esto lo matan Directamente Los... Los privillos Públicos Necesito No, pida Vemos, pasa ¡No! ¡Ah! Reventado Me gusta hacer No, es Bicho de mierda Y tú también Tiene culpa Pedazo de cuerpo Humano Insecto Bueno, no importa Ahora tengo que moverme Ah Ah, creo que se mueve Más rápido así Puedo ver mi idea Qué asqueroso Qué asqueroso Y ahora sí Queda... Haciendo esto Mejor Corro un poquito Más a la izquierda Vamos Que ahora sí Podemos terminarlo Por cierto Voy a hacer un video largo Así que voy a partir En dos Ya me di cuenta Ya llevo 28 minutos Así que eso No sé cuánto Voy a avanzar Lo rápido que voy a avanzar Este juego Ojalá que no sea tan corto Como lo anterior A ver Salta Eso Guardamos Porque si no No quiero empezar Todo de nuevo ¿Verdad? Y aquí también Bien Me gusta Me gusta Y cargamos Como la armita Está perfecto Uh ¿Habéis hecho algo? Mira Esto es como la cuestión Del Bluey Sheet Se conecta Con el mapa Sí De hecho Sí Voy a pasar A ver Así Me quedé cargando Bueno A esta altura Dentro del juego Yo voy a Dejar Presencia Mi voz Mi hermosa voz Con un micrófono De mierda Pero por lo menos Decir que No se pierde mucho Tampoco Así que Me quedo con mis palabras Uy Eso es lo cuancho Teres También de un golpe Si lo Me pego Con la palanca Supongo que tengo Que tener cuidado Sí Es fácil Esquivar estas cosas Y bastante Es predecible ¿O no? ¿Acaso en el correto? No, no alcanza Pero no me importa Bien Y no falle ni una Sí Pero no me da mucha munición No Tampoco tengo mucha munición Oh Ese Sí Sí me acuerdo De eso No puedo pasar ¿Por qué? Por eso ¿No? Sí Tampoco Ah Hice la automática Tampoco No puedo pasar ¿En serio? No ¿Qué tengo que hacer? ¿Disparar? No ¿Qué? No De eso De eso Me deja Avanzar Pero supongo que Aquí no puedo Porque está No hay nada Con que satelme ¿Cómo se vea esto? Oh Se ve horrible Esta cuestión Debería aniquilarme Bien Ah Descontribución Ah Sí Hermoso Pero queda esta basura ahí Qué buena Tengo que hacer esto Para poder seguir avanzando ¿No? Para poder ir a por ahí Bueno Llegamos Entonces ¿Cuánto paro el video? Tengo yo 32 minutos Así que debería pararlo A los 40 No No Dejadme Dios ¿Qué les pasa? ¿Me pegaron? Ya cállense Me dejaron la historia Y yo por pegarle con el Con esto Parece que no es muy útil No es muy útil Me quedo arriba ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Chao ¿Cómo me están despidiendo? Bueno Sigamos Y ya los 40 Y aquí Y aquí Y aquí Y seguir Y seguir Ah Tengo que irme por ahí Uy Cuidado No te voy a ir a caer Ahí Un poquito más Hacia adelante No confío No confío en que pueda que caiga bien ahí alentro ¿Y ahora cómo se va a ir a caer? ¿Y ahora cómo sigo? No 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 ¿Dónde me voy a ir? Nos marchamos allá a la misión Por favor Ay no 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 Por favor No 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 Por favor Por favor No ¿Qué? ¿Me están hablando? No No Eh Todavía este señor Pobre hombre Todavía lo viene siguiendo Uh Le hicieron colchet No Me mataron Pon la remota No No ¿Por qué? De nuevo Esta parte De nuevo Me encarga Hasta lado Listo ya Mota Tenía que agacharme ¿no? Y ocultarme de estas geraturas que me querían matar Yo no pensé que me iban a pegar No lo pensé Solamente estaba viendo un hombre que corría Porque lo estaba siguiendo un bicho Pero quería matar Pega fuerte Uff Me iba a matar ese ¿Qué les pasa a estos Bastardos bichos? No 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 quieren ser amigos No quieren ser mi amigo Tenía que matarle porque Me querían ellos primero a matar No me interesa Por favor Oh wow Sí No me parece Mierda ¿Hero de esa bicha? Oh rayos ¿Qué le pasó? No Dejame en paz Dejame en paz Ah no Se transportó ¿Cómo? ¿Y ese hombre? Es guardia Voy a buscar información sobre Para escaparme de aquí En la retirada En la retirada perfecta Pero Pero Loco Yo no me dejaba de hacer nada Esta vez estaba cerca Y ahora esta vez no voy a morir Si claro Me va a ir Chao Toma mierda Toda la cara Si Estas tienen como un esculler ¿Eso será porque Están escolarizados? Por lo que veo Bueno Su cuerpo no lo van a necesitar Esta pistola Esta pistola es increíble Esta No he puesto muchas pistolas Espérate que he usado Una munición especial ¿En serio tú? Ahí está ¿Quiere eso no? Ah no Ya bien Sígueme ¡No! Pero hombre Eso no tenía que pasar No De nuevo esta parte Si se supone que ya habíamos pasado Sí creo Me voy a pegar de nuevo No dos veces No este día Not today Hijo de su madre Ah ¡Maldita! ¡Ya! ¡Ya! No tendrás suelto ¿No? ¿Qué estás diciendo ¿Qué estás diciendo tú? Yo Me quedaría aquí Pintiendo que Vigil Eres un inútil Ya me voy a pegar ¡Taca! ¡Toma! ¡Reventado! ¡Cómo me encanta Reventar Enemigos ¡Pero no hay por ahí! Ah Eso sí me iba Oh Oh No ¡Has Nada... Perfecto Gracias Gracias Por pincuando Y la espalda ¡Cállate! ¡Oh Como me encanta! Siempre he querido decir eso ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, sí, sí Eres un idiota, pero... Me encanta, me encanta Llámame para acá Sígueme, te necesito mirar ¡Cállate! ¡No! Toma mierda ¡Reventao! ¿Te cuento esa? Bien, eh, bueno Me encanta reventar enemigos Pero ahora... Si, porque lo necesito Pero por favor, cállate ¿Ya? ¿Te va a quedar una buena cicatriz? ¡Sí! ¡No tengo vida! Bien, eh, gente Espero que les haya gustado este video Y nos vemos... Hasta el próximo capítulo de Half-Life Ope... eh... Ope sin fire, sir Ope sin fire, sir ¿Cierto? ¿Cierto, hombre? ¡Oh, no! ¡Noooo! 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 ¡Noooo!